Hoy se le brindó la oportunidad nuevamente a cinco concejales que viniéramos a representar nuestras comunidades. Otros no tuvieron la oportunidad, algunos que el pueblo tenía la intención de votar por ellos, pero muchas veces no saben votar, porque yo pienso que la democracia en este país, para el tema del Consejo, siempre es como atacarnos. No tenemos unas garantías que se hagan unas elecciones como la gente quiere, porque muchas veces hay personas que no son letradas y tienen la intención de votar por alguno de nosotros y por esos cuatro tarjetones se enredan los votos y no se pueden expresar ellos conforme sea el sentir de su corazón. Por eso muchos de ustedes hoy no ostentan como concejal electo del Distrito de Turbo, aunque tienen el reconocimiento del pueblo, pero muchas veces por desconocimiento de cómo se vota, pues los votos fueron votados literalmente, como se puede decir. Decirle a estos compañeros de lucha, a estos compañeros que durante estos cuatro años estuvieron con nosotros, que para mí fue un honor trabajar al lado de ustedes, que para mí fue un honor hacer respetar las normas del Distrito de Turbo, aunque muchos decían que el trabajo de nosotros no era el mejor, pero considero, y la comunidad hoy lo puede reconocer, que somos uno de los mejores consejos que tiene el país y que vamos a quedar en la historia por decisiones que tomamos, que fueron decisiones difíciles, pero las tomamos siempre con la mirada mirando. Hoy llega un consejo con 12 personas nuevas a las cuales nosotros le damos las bienvenidas al recinto de la democracia donde se toman las decisiones. Y decirles que esto se debe de tomar con mucha responsabilidad, porque es el pueblo el que en estos momentos espera mucho de nosotros, porque es el pueblo el que nos da la responsabilidad para venir a representarnos con altura y con la mirada siempre puesta en defender a las comunidades. Que no se convierta en esto en la defensa de particulares o de intereses personales, sino de interés de una comunidad que tanto lo necesita. Señores concejales, agradecerle por estos cuatro años, agradecerle a la comunidad de Turbo por haberme dado la posibilidad nuevamente de ser elegido como concejal. Agradecerle gratamente por muchas veces dejar a sus hijos solos, a esas madres, por muchas veces ir y asolearse, por muchas veces llevar el sereno para ir a buscar y defender las banderas de un partido político. Se vive en una democracia en el distrito de Turbo como no se vive en ninguna otra parte del país. Esperemos en Dios que esto sea para bien de nuestro distrito. Y ya, señor presidente, quiero tomar este tema. No tiene presentación que en estos momentos nosotros estemos sancionando con el peor calor del mundo, porque simplemente le han quitado la energía a esta corporación. Pero no simplemente es el Consejo Municipal, es también la personería y el sirven del distrito de Turbo que en estos momentos no tiene energía, que las personas vienen a hacer algún trámite y tienen que devolverse, porque en estos momentos irresponsablemente se dejó que se le quitara la energía a esta corporación tan importante y a estas entidades tan importantes para el distrito de Turbo. No tiene presentación que en pleno siglo XXI estemos viviendo estas cosas aquí en el distrito de Turbo, señores concejales. ¿Cómo es posible que la Administración desconozca que estos servicios públicos ellos son los encargados de pagarnos, señor presidente? ¿Cómo es posible que en esta entidad que toma las decisiones para el distrito de Turbo no haya energía para nosotros hacer lo que siempre hemos venido haciendo, defender los intereses del distrito de Turbo, señor presidente? Y para acabar de completar, yo sé que si nosotros estuviéramos recursos, si nos pagaran los honorarios como se paga en cualquier parte del país, nosotros en estos momentos cada quien aportaría y pagáramos la energía de este recinto porque se necesita para tomar las decisiones para el distrito del municipio de Turbo. Aquellos funcionarios que por apoyar a sus hijos en las contiendas políticas pasadas dejaban de pagarles los compromisos o las secciones a los concejales para invertir ese dinero que le pertenece a la corporación en su campaña política. ¿Hoy quién es este municipio? Volta una nada, señor presidente. ¿Cómo es posible que hoy, 6 de noviembre, nosotros no nos hayan pagado las secciones ni las extras? Primera vez en la historia de este municipio que se llega hasta tanta maldad, hasta tanto odio con esta corporación, que lo que ha hecho es ayudarle a este municipio de una manera tan veraz y tan absoluta. El sacrificio lo pagamos nosotros. Somos una corporación que viene cada día a defender las banderas del distrito de Turbo y que no tenemos un sueldo mensual. Y que no tenemos un sueldo mensual y que con esas secciones sostenemos a nuestras familias y le ayudamos a las comunidades y trabajamos para que el municipio de Turbo o distrito salga adelante. Señor presidente, por ahí veía algunas credenciales de algunos compañeros y todavía yo estoy como confuso, porque ahí leía y dice municipio de Turbo. No sé cuándo entraremos a regir totalmente como distrito, o no sé cómo, porque la administración muchas veces manda documentos donde dicen que somos distrito y otras veces manda comunicados o proyectos diciendo que somos municipios. No sé qué manejo se le esté dando a esto, no sé cómo estemos actuando nosotros en estos momentos a nivel departamental y a nivel nacional, pero tenemos que colocarle. Todas las entidades se tienen que colocar de acuerdo y mirar cómo vamos a actuar, como municipio o como distrito. Entonces, señor presidente, es muy vergonzoso para nosotros seccionar de la manera que lo estamos haciendo. Pero nosotros lo hacemos porque tenemos amor por lo que hacemos. Porque nosotros lo hacemos porque fuimos elegidos por votación popular para hacer esto. Y lo hacemos en estos momentos, yo quiero decirle al pueblo turbeño, que está haciendo un calor tremendo, y los concejales de este distrito, venimos a darle la cara al municipio. Así, no nos hayan pagado, estamos aquí dándole la cara al municipio. Nosotros actuamos con responsabilidad. Nosotros no defendemos nuestros propios intereses. Nosotros defendemos los intereses de las comunidades por las cuales estamos hoy aquí. Yo quiero aprovechar y felicitar al compañero Dafri Romaña. Felicitarlo porque fue un compañero valiente, una persona que fue concejal, una persona que por aquí viene cada vez que hay sesión a enterarse de los acontecimientos. Una persona que se ha hecho desde abajo y hoy el pueblo le reconoció eso. Y por primera vez en la historia del distrito de Turbo o del municipio de Turbo, contamos con un diputado, un diputado nuestro. Un diputado que más del 90% de la votación la sacó aquí en nuestro territorio. Municipio que homenajea al compañero Dafri y le da hoy la posibilidad de convertirse en uno de los 26 diputados que tiene nuestro departamento. Hoy también quiero decirle al compañero ex concejal Venancio Morales que también postuló su nombre a ser uno de los representantes de la asamblea que hoy no se pudo, pero que el sueño no puede morir aquí. Que debe seguir trabajando porque es una persona que tiene y reúne todas las condiciones para representarnos también departamentalmente. La compañera ex concejal Elizabeth García que también postuló su nombre para ser una representante de la honorable asamblea departamental que hoy el sueño no se le vio cumplido, pero que ella tiene todos las herramientas para volver a postular su nombre. Y yo sé que el pueblo en cualquier momento le dará el reconocimiento que ella se merece. Señor presidente, yo sí quiero nuevamente agradecerle a esta corporación porque con agua, bajo agua, bajo sol y sin energía hoy están cumpliéndole a sus comunidades. Señor presidente, muchas gracias.